De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Estamos mejor, estamos más tranquilos Nos está yendo un poquito mejor, ¿sí? Porque estamos haciendo la voluntad de Dios más que la nuestra, ¿sí? Eso, que se haga tu voluntad, Señor, y no la mía Aunque sea difícil Porque sé que es lo que me conviene y es lo mejor Y si Él me acompaña y Él me lo está pidiendo Ya me da toda la fuerza, todo lo que necesito Para enfrentar ese camino Que a lo mejor no era el que yo había decidido Pero es el que el Señor me muestra que es el mejor Así que hacerlo, hermanito, nos cuesta Pero si todos los días vamos pidiendo al Señor que me ayude Vamos a poder darnos cuenta de que vale la pena Seguir el camino de Él y no el mío Ojalá yo elija siempre un camino que el Señor me diga Bien, Tim, y vamos por ahí Pero cuando yo le doy un camino y Él me muestre Por el otro lado Ser humilde y decir Ya, Señor, vamos, vamos por este otro lado Y veamos esta palabra que es la que me va ayudando A salir adelante En Efesios 4, 31 Muéstrense buenos y comprensivos unos con otros Perdonándose mutuamente como Dios los perdonó Palabra de Dios Muéstrense buenos y comprensivos unos con otros Nos está hablando todo este mes, hermanito, todos estos textos De que seamos buenos, que perdonemos unos con otros Que tengamos paz unos con otros Y aquí me dice Muéstrense buenos y comprensivos Pongámonos un poquito en el otro Uno dice, pongámonos, pónganse en mi zapato Ponerme en este otro Y no solo en el tuyo, oíste, mirándote encima Sino que veamos y comprendamos Que de repente tiene una mala palabra contigo No te saludó O tú, ingesto Seamos buenos y pensemos Porque, Señor, muéstrense Me está actuando como que no te conoce No es una buena forma A lo mejor está con un tremendo problema A lo mejor está pidiendo ayuda Hay gritos en esa forma de rebeldía Así que, hermanitos, y perdonarnos ¿Cuántas veces te equivocas tú? Que yo me fui por allá y debiera ir por acá Y resulta que aquí hice algo negativo Y me doy cuenta después Y me gustaría que me perdonaran ¿Ya? Reconocer Y ser humilde Me equivoqué Disculpa ¿Ya? Pero cuando vengan a pedirte disculpas Y perdón a ti también No, si ya lo has hecho tantas veces No, no te perdono más Yo estoy aburrida Voy a perdonarte Perdonar setenta veces Siete, dices, Señor O sea, siempre Hermanito, perdonemos Y no solo perdonemos a esa persona que quiero Bueno, ya me lo hice Yo la amo tanto La perdona Pero ese otro no Me carga No, no la perdono Y más encima le digo No tienes perdón de Dios Me decía el otro día Una persona Que estaba tan herida Entonces decía A esa persona No cree en Dios No conoce a Dios Porque Dios vino a perdonarnos Siempre Entonces no hay nada más grande Que la misericordia de Dios Entonces no hay nada que Dios pueda hacer Más grande que el Señor diga No puedo perdonar eso No Si yo me arrepiento y reconozco Dios me perdona Así que vamos por aquí Y vamos por allá Equivocadamente Perdón, Señor Y aquí me encamino a tu Verdadera luz Y paz Que es tu amor Que es tu vida Y que tú me dices Que perdone Así que Ayúdame Ayúdame a perdonar Porque yo Muchas veces no puedo La melodía Más bella Más bella que he escuchado Brotó Señor De tus labios Enamorados Decían mi nombre Que ya Me habías salvado Que en esa cruz Tu amor por mí Ya habías dado Y estaré Y estaré Allí donde Tú me lo pidas Bendeciré a tu pueblo santo Con mi vida Te seguiré A donde quiera Que tú vayas Con este canto Con este canto Enamorado En mi garganta Chorululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul La melodía más bella que he escuchado, brotó desde mi corazón enamorado. Desea tu nombre, mi Redentor amado, haz de mi vida un canto eterno enamorado. Y estaré allí donde tú me lo pidas, bendeciré a tu pueblo santo con mi vida. Te seguiré a donde quiera que tú vayas, con este canto enamorado en mi garganta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!